¡Más de 900 casos al año de violencia de género! ¡Más de 900 casos que parecen una cifra, pero son una mujer! Hoy las mujeres debemos unirnos en solidaridad e ir más allá de un laio, ir más allá de volver virán lo que nos destruye. Porque hoy Lady Díaz ha sido víctima de ataque con intento de homicidio por otra mujer. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están las acciones que garantizan los derechos de la mujer? Y hoy más que nunca me comprometo en seguir trabajando incansablemente por esas mujeres que como yo levantamos la voz por las mujeres. Hoy es un llamado a la justicia para que actúen sobre esos casos que terminan quitándole la vida a una mujer. Soy Viviana Díaz y soy hermana de Una Sobreviviente. ¡Más de 100 casos! 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 Gracias.